La Escuela de Música Semillas de Paz realizará las audiciones para las personas que conformarán el coro navideño del presente año. Es por ello que se abre una convocatoria dirigida a la comunidad en general, con la cual se busca tener una representación significativa del talento que en el área del canto posee el municipio. La idea es hacer el tradicional concierto que se viene haciendo, que ya la Escuela de Música viene desarrollando durante alrededor de ocho años, entonces la idea es que tenemos posibilidad de ingresar nuevos niños. El concierto se realizará con villancicos, con música navideña el 8 de diciembre en el parque principal. Es de anotar que esta convocatoria también va dirigida a jóvenes y adultos. A los que quieran pertenecer, vienen a la escuela, se les hace una audición de una prueba de voz, en afinación, en proyección de voz y ya luego se hará una selección con las personas para que participen en este evento. Es para estudiantes de la Escuela de Música y también para personas que no pertenezcan a la Escuela de Música ni estén en un proceso de formación, es decir, que cualquier ciudadano puede presentar la audición para todas las edades, no solo para niños y es gratuito. Las audiciones se estarán realizando hasta el próximo martes 29 de noviembre en horario de oficina.